Voy a grabar allá a la linda Ciudad de México Para mi chamaco de Drexel, este ya también presente Vamos a empezar, todo listo allá Que vengan las guitarritas Para mi compadrazo el loquito de Ciudad Neza Llegan las cariñosas Cariñitos míos Toma la bala de Santoro para el Pachis Vinian ruinistas del pequeñito César Peluches de guerra Ya llegó mi niño el érito Su pequeño Yaoli El famoso Stimpy Ay, caramba Véngase ese amor Vamos a empezar con el que derrumba Maggi Linares Como los chicos fantasma Todo el barrio negro Por el ambulancito Lleva la chiquita mascota Coco Fuicho y Tio Z Acto Con la clube de los Kiss Ay, mamá Me estoy viendo en la pantalla Llegó mi tía la chacala ¿Cómo quiere esa chacala? Llevar a 221 en los Budas de la maldita libertad Allá van a manejar del Alexis Sabroso Allá van a esquino Frank y Smithy Joke el pelón Domena Sur 13 El Chicago y los Ángeles, California Suréños 13 Buena que está la barra Una guitarra rica para los 90, 90, 90 Ahí está Puro mini baby Maldito Vázquez a los Cholos y el Cholito Vaya para el Oscar Para su amor Ale El Gasparín Esta noche palpequeño Rafael Para su maravillosa esposa Micaíl Parra Yo le voy a la triple S La mano de Mamoshman Sibonay Sabonay Esa guitarrita Vámonos ricos Colombia Esta canción para Ericko y su pequeña Yoali Mi niño El Cipi Que bonito guitarracho Para el amigo Papi Simbolado de corazón La máquina constructora Perú de mis amores La banda de imperio Solidero TV ¡Eh! 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 Allá para mi chamaco El Bonitas Cancito Hernando Mamadito Gaby Calderón Para Mía Somos los Caluchas Los Donas de Caos La banda de Cana La banda 22 ¡Ahí no va! Ficha y Maquín Sonidos y Moné Venga esa guitarrita Llega 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 Los Marinos Infernales De San Antonio Cacalote Allá para mi chamaco Cacaloto El Sombra China Ese chico Banda Ahora se acompañan Las unta Escaleras Allá para el Gordo El Coño El Tino Y el Rosa El Tarro El Vaca Barranita De Caleras De Cacuche Sandocho Jane Maquín Sibon Allá para los burros Y los anticrisos Siboneros Bueno, guitarras La banda de la 20 De noviembre Los niños buenos La banda de San Juan B Cuatro al cinco Para el barrio Para Freddy Y el padrino Axel El marino Hilares ¡Ahí va! Ese gato Malditos Valls Para PPT Pepe Junior ¡Ahí va! Sia Sky Flash Dubas Uno famoso Lerich y Selly Y se y jaos La Máquina ¡Qué bonitas guitarritas! Para mi canal República Sonidera TV El gato hay en la cana El gato hay en la cana Maracuña hay en la cana